No, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que lo poco agradable mucho cansa. Yo creo que el año pasado cuando vivimos cuatro Madrid-Barça, Barça-Madrid, en apenas 20 días, creo que era una novedad para todos, para los propios futbolistas y para la gente, para sus espectadores y también para la prensa. Y bueno, yo creo que ya nos pilla ya de nuevas. Hemos jugado la Supercopa hace poco, hemos jugado otro Madrid-Barça de Liga, ahora a lo mejor viene otra vez otro posible Madrid-Barça en Copa. Bueno, oye, pues lo afrontaremos con la idea que queremos, que es intentar hacer a doble partido un buen resultado, un buen papel, para poder pasar a la eliminatoria. Sinceramente, personalmente esa es mi opinión. Yo tampoco voy a hablar por nadie, ni voy a poner en boca del vestuario, pero sí es verdad que nosotros, con tantos partidos que hemos jugado ya, a veces parece como que está un poco hasta descafinado. Fíjate lo que te digo. No, yo creo que los partidos se dan y hay veces que ganas, hay veces que pierdes. Es verdad, como dices tú, que quizá ellos han salido mejor parados en nuestros enfrentamientos. Pero bueno, esto ya sabes cómo es, que un día cambia de repente y a lo mejor puede ser el siguiente partido. Pero vamos, esperemos que sea así. Bueno, pues yo creo que tampoco tenemos que obsesionarnos con pensar en esa eliminatoria de Copa. Creo que son eliminatorias muy bonitas. El sorteo ha sido caprichoso o no caprichoso para poder otra vez que se jode un posible Barça-Madrid o no. Pero bueno, vamos a esperar, como dices tú, hay que ser prudentes. En el fútbol pasa de todo. Creo que tenemos la experiencia todos de lo que pasó el otro día en Mallorca. Y bueno, ¿por qué no? Osasuna también tendrá ganas de poder hacerlo bien. En teoría parece que está todo perdido, pero siempre hay sorpresas en todos los partidos. El público de Bernabéu es un público exigente y yo personalmente creo que eso es bueno. Si el público de Bernabéu te exige, porque sabes que tú puedes dar mucho más y podemos dar todos mucho más. Pero en el caso de Cristiano, el público de Bernabéu, sinceramente, yo estaba el otro día en el Bernabéu y por encima de todo. Yo no vi lo que la gente dice, pitos, hay un debate en el Bernabéu, todo lo contrario. Creo que al Cristiano, desde que vino el primer día, llenándolo entero, que es la primera vez que ocurre en el mundo del fútbol, que se llena un campo entero y la gente creó su nombre, siempre han tenido el apoyo de la afición y siempre han estado con él a muerte.